No, nunca hagamos nada. 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 ¡Gracias! Bueno, ya no me parece que se viene corrida en segundo tiempo. ¿Cómo está? De aquel lado, solo un ratito. Bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, cero. Sí. ¿Dónde? El café de una casa ahí. ¿Lo contaban? Sí. Se levantó. ¿No? 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 No, 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 no. ¿No? ¿onta, toma, 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 toma,city, a lo, naos, que la gente nena ves de exig Angie? Cero 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 ¿No hay que retirar? Cero No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no? anda en bici no digo no eso, no voy a ganar la insinuridad para ganar la insinuridad perfecto no van a ganar la insinuridad no van a ganar la insinuridad no, se va a ganar el romano no, no iba a ganar la insinuridad no, 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 si, pero aúnimo ahora todos osunionla, tal vez nardien te va a morir vale, tiendos menos con el miento y ahora nos olvidemos para ganar el romano el romano para ganar la insinuridad ¡Que toca! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ladrillo! ¡Bien! ¡Ladrillo! Sí, pero después de los profes, por ejemplo, el profesor es como que tengo dando... ...tanto de mes, tres meses, porque... ...y los profes ya van viendo la batería, cuando no se me han jugado. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Ladrillo! 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 No sé, me lo he dejado tocar. Es que mirad esto. De esto tienen que poner así, todo para fuerza. Un hijo de espíritu. ¡Ladrillo! ¡Fuerza, mi coja! ¡Fuerza, mi coja! ¡Suey, suy! Subí, 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 subí. Tranquilo, Viro. Un saludo. Uno, dos, tres. ¡Viro, Viro! ¡Viro, Viro! ¡Viro, Viro! ¡Viro, Viro! ¿Me dejara Viro? ¡Sí, sí! ¡Bien, Viro! Eso le pasa a Lucha. La lucha siempre pasa a Lucha. ¡Viro! ¡Viro, Viro! ¡Viro, Viro! ¡Dalie! ¡Viro, Viro! ¡Bien, Miralo! Se tiró primero. Estamos acá. No, no pasa nada. ¡Vamos a jugar! Un par de correntes a ir. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale la piedra! ¡Nos vamos a usar! No, pero nunca. Me gusta hacer el brand En el brand no hay nadie allí ¡Van! ¡Traigan el otro! ¡Dale! ¡Se hace el ángel! U***** C***** ¡No! No la vendí Ya la vendí No la vendí No la vendí No la vendí No la vendí ¡Saleme! ¡Saleme! ¡Zoon! ¡Nooo! ¡Las faltan! ¡Hacerno! No pasa nada, viralo, dale. Dale, viro. No, no, no. Me va a meter en Instagram. No pasa nada, viro. Dale, viro. Me guardo los cubiertos, si querés. Dale, virolo. Pasamos los tenedores. Sí. ¿Los guardo acá? No, la época de cruzada, da cinta. ¡Vamos, cachorro! ¡Asistente! Tío, vamos. ¡Espina Lucho de Dario! No tenedores. Joder. No tenes una... El Divisario. Dale Lucho. Dale Saumerio. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Las patas le daban hasta abajo de la tela, boludo Son muy grandes Son muy grandes Ahora nos lo dan los del piris El piris tiene una pierna El piris le debe al pecho Le debe así el conjunto del piris Le debe a la misma pierna Le debe a la misma pierna Le debe a la misma pierna El piris no destruye El piris Estamos en el piris 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 Es un piris El piris El piris Está en mi cuenta No, no otra de piris No, otra de piris ¿Qué tiene que hacer? ¡No, no, no! ¿En qué se ve? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Unico acuerdo de Twitter, traí ese luchero ¡Ven! 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 Vení, vení tiene un poco más tiene un golpe no, no, no no, no no, no, no era una petaca una venta, vete a muy difícil no, no, no no, no no, no no, no, no no, no ¿La otra para ese? ¿Aquí no te sale? ¿Seguro? De miedo también, te salió una vez No me pago el pancho de forma. No me pago el pancho ¿Estás buscando comida? ¿Estás buscando comida? ¿Estás buscando comida? Claro, por ahora Sí, daliás La semana la reúna ¿Qué te pasó Marco? ¿Por qué has rengueado? ¿No, puro ya? No, 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 no. No, no, no. ¡Oh, no! ¡No! ¿Puedo hacer algo? Sí. No, es que hay otra cosa. No, no. No me preguntan nada. y el primero y el primero yo me tiré yo me tiré pero a mi estar lejos para que sea difícil digamos la situación del taxi dije que sobran miles me dicen Nico no que va a dar tonto bueno es que soy 2 la verdad no estamos populosos vamos a hacer que somos muy gordos vamos a hacer que somos muy gordos quería verlo para poner que no se me gastaron un rato fíjate si lo encontraba yo estamos a 13 19 19 porque no te cambias el perfil de empresa y despues volves te lo pones te lo pones no como que creo que te lo saca pero por eso asi te lo pones te lo saque por un bolestas si es verdad esta callada me tiré cansado no 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 entra una banda no 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 Tiene para brotear. Llega a todos juntos. Esa página. Es de ellos. Es un invento. Un maestro. Si. Puedes llevar el enseñador. O sea, es de fuervos, pero lleva para por lado. Igual es muy gordo. Si lo llevabas en el bolsillo, se te va a marcar algo así. Está manso. Igual llevas una banda. Llevas una banda. No se te va a marcar. Se te va a marcar. Qué paja. No es de no. No es de no. Vamos. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¿Qué querés vos? No, afuera Bajá las capetas Pasalo por abajo si querés Pasalo vos Si boludo, pasalo por esa cara Bajalo yo ¡Buena! ¡Mirad Boydega! ¡Los las capetas! ¡Bien! ¡Dale, barbama! ¡Bien! ¡Dale, barbama! ¡Bien, dale! Guadalupe No le toquen el gor HEY ¿ ¡Ale, bro! ¡Dale Mirono! ¡Bien! ¡Dale Mirono! ¡Bien! 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 Bien Birolo, bien Birolo, bien Birolín bien Dale Néstor dale Birolo Dale Néstor dale Biro dale ¡Métenselo! 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 ¡Bien, ojo loco, bien! Ahora que es incómodo, hermano. Se paraba. ¡Ay! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora sí, Lolo! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Juan Gambino! ¡Vamos, chiquis! ¡Vamos, chiquis! ¡Vamos, chiquis! ¡Relatar! ¿Relataste? ¿Claro, Marcos? ¡Bien! ¡No ponen a meterno! ¡Chiquis! ¡Vamos, chiquis! ¡Vamos, chiquis! ¡Bien! ¡Bien! ¿Vos lo ponen 3? ¡Voz puede dedale a decirle! Dale, dale. Dale, dale. Así es, pero esa es la temporada. O sea, la equipo contrató permiso que se cobró. Por cierto. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, veintín. Bueno, veintín. Bueno, veintín. No, no lo mentí, no lo mentí. ¿Estás fijado como van los sub? Si ¿No estás? ¿No estás? ¿Qué es la punida de jugada? Eso fue el penal, eh? Si, si Bien, bien Si se sumó Si se sumó 2-3 penal 2-3 penal 2-3 penal Para tener los ángulos Esta es la técnica Es la técnica Es la técnica Es la técnica Tiene de su foto Es la técnica No, no es nada más Es la técnica La línea para Chacra Es la técnica Preparando a Sol Món Estamos cortados Estamos cortados Estamos cortados Estamos cortados Estamos cortados Estamos cortados Esperemos Se ha volado Se ha volado Va a pasar un hombre de eso Y se ha volado La dejan, osea como que se me da por este costado, me la pasa ahi Por eso a veces hay que tener cuidado con el zoom y filmar un poco mas rápido Para evitar comerte Bruxa para tirar Alli va El tiro es buena El tiro es muy rico en Chetaza Ahi esta Mirotti Me va atacando la voz El tiro es muy rico en el costado Me va a ir No pisa Ay dios mio El de la abre toda la pelota Y Benny jugando el juego inteligente Es bueno el 9 y la misina 9 para el 11 y asi para el 15 Atencia que se viene guación Tecleado por varios jugadores de muchachas No hay versión Y no puede mas Y va a hacer un crack Pide auxilio aquí viene el hombro de cristal para el racho para el racho ahí está el dini para la nariz de cuera ahí está ahí está la elevación Ravlik San Román Riquelme y ven y va a usar el pie para Gutiérrez que le queda atrás y ahí se va y ahí se va el tercero el tercero el de rey 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 muchas gracias y va a ser reemplazado para el jugador del campo ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¿Dónde está? Está editado, boludo ¡Dale campe! Bueno, el tiro es pescar No, los que ganan ataque al Dini, boludo ¡Uhhh! Ese es legal, ese es legal Siempre le pasan cosas raras, aparte Me decían Juan Pfff No, no, no No, no, no Una chavita O sea, grabarse Jajajajajajajajaj ¿Qué le pasó a Luki, boludo, a tu vida? Se le están abriendo los caminos, eh. ¡Ele, el, el! ¿Tú eres el litro a gota tomada la semana, eh? Te moriste, Marco, eh. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces para eso? ¿Qué le haces para eso? ¿Cuándo jugabas jamás? ¿Te haces cuánto jugabas? Estaba repesado, ¿no? Estaba repesado, ¿no? No, ya, estaba con su lag. ¿De una forma carna? De una buena llena de calma. ¿De una buena llena? A la buena llena de calma. De una forma carna. De una bombarle. ¡Bien! Sí. Creo que dejé de jugar con Julio. Por ahí Está buena la foto Está buena el mexicano Está buena la foto Está bien el caca, ya empezó Empezó el género Empezó el género Bien Pinto, bien Está con la panza por el lado de arriba No, no, no No vean, no vean No vean, no vean No vean, no vean ¿Cuánto de multa ganaste? No vean No vean No vean No vean No vean Que te lo pagues ¿Para qué le empieza a crecer el pelo ahora? Era como 150 la mareda Ahí se veía No vean No vean ¿La mareda Lola? No vean No vean No vean No sé ¿Cómo será? No vean No vean No vean No vean No vean Si No vean V decentraliz Sí La 98 Salió caminando Creo que tenemos un mejor equipo de ellos. Salió bien la operación, Gaita. Qué pedazo aquí. Mirá, mirá, salí corriendo el piso, ¿te vi? Es divino. No daba más el piso. ¡Dale, campe! Vamos, pelado, dale. Está bueno el sticker. Me encantaría ser un paso. ¿Vos a una 8? No, no, no. ¡Pandas! Primero, los ojos saltó. ¿Qué iba diciendo? Primero, los ojos saltó. ¿Puedes pinchar con el tanero? ¿Cómo se va? Bueno, no sabía. Si, ese es en Kane. ¿Ah? Si, ese es en Kane. ¿Qué? ¿Qué es el Kane y Ibai? O sea, están los dos, pero el tema es ese en Kane. Un jajarre colgado, el guacho. Qué culé. Del lucho de los alfantes. ¡Vale, Benny! ¡Vale! ¡Vale, Benny! ¡Vale! ¡Vale, Benny! ¡Vale! ¡Vale, Benny! ¡Vale, Benny! ¡Vale, Benny! ¡Vale, Benny! Se convirtió en el caso. no, 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 el fringador si, 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 si si, 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 si ¡Pero son negros! ¡Ahí arriba! ¡Jajaja! ¿Cuál? ¿Cómo? No sé ni quién es... ¿No sé quién es Manero? ¡Ah! ¡Es Manero! Sí ¿No la escucho? No, no la escucho ¡Vamos! 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 No, pero... ¡Dale, toto! ¡Dale! Manso Hill era esa de Woss ¿O no? ¡Hijo! Pero le durmió nada antes No sé... No sé No sé... Pero para mí entró un Manso pozo de presión Tiro a su carrera a la base Este es el ultimo que se va a estar fiel La del temblor Nada mas eh Es fiel eh No se va a comer, no se va a comer No se va a comer, no se va a comer Se habían juntado a ranchar Si hay de hierro andando en el manero Estos mandando unos tragos Es manero Es manero, de viejo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué pasa? Con tu ya no fue pasada No lo tuve intentado por hacer velado Es lo que paso Fue muy 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 Un cacheto Ajá que puro Un cacheto Dos 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 Aqueamos, aqueamos Uno El Takes left ¡Bájale un poquito! ¡Bien, Chate! ¡Fuérmese, Checho! ¡Buena! ¡Derecho de grito, dale! ¡Está bien! ¡Qué cagón, por qué está ganando! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Bien, Okkur! ¡ inspiring! Pasko Paul ¡Batata! 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 ¡Se me lleva acá! ¡Metió alto viátil! ¡Maldita agua! ¡Maldita agua! ¡Qué gran notaría de tiraje! ¡El grudo! ¡El grudo! ¡El grudo! ¡No sé! ¡Tiene unas patitas chiquitas! ¡No! ¡El grudo! ¡Vos sabés lo que te fuera eso! ¡La persona tiene que ser mejor! ¡Ah! ¿Por qué los fumas no lo hacen? ¡Por qué no sé! ¡Son fríos! ¡Jajaja! ¡Bien Virolo! ¡Bien Virolo! ¡Virolo! 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 ¡Están atacando el mate con el club! ¡Mételo! ¡Huberto! ¡E Bardzo va a bajar! El B es el peor partido, el partido más malo de un peor suyo Mico Fernández Miranda Montilla en el EF Era un J5 Prime, Julián Mico Fernández Miranda 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 Mico Fernández Miranda